Según el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, Honduras es considerado uno de los 20 países más vulnerables del mundo en cuanto a inundaciones y a los huracanes. Edgar Mejía, coordinador de la carrera de meteorología de la UNAH, explica las razones del por qué el país es tan sensible a estos fenómenos naturales. No podemos descartar el hecho de que nosotros como hondureños vivimos en una parte del planeta, que latitudinalmente hablando somos muy expuestos al ataque de los ciclones tropicales. El experto en meteorología adiciona que para prevenir un poco el impacto de estos fenómenos hay que trabajar en la prevención. Cuando decimos que debemos de invertir en prevención no solamente es en el tema de estar preparados para poder desalojar a las personas, brindarles algunos insumos, sino que también invertir en educación, en educación de la prevención. Creo que la sociedad hondureña debe de invertir un poco más en esto porque necesitamos estar preparados ante qué vamos a poder hacer, mucha gente no sabe qué hacer. Entre tanto, Mario Centeno, pronosticador del tiempo del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos, CENAOS, de la Comisión Permanente de Contingencias, COPECO, manifiesta que se espera para los últimos meses del año en cuanto a las condiciones del tiempo. Noviembre es el mes en que termina la temporada ciclónica. Estaríamos ya clausurando la temporada ciclónica del Atlántico y de la del Pacífico. Las condiciones ya empiezan a ser no muy buenas para los sistemas ciclónicos. ¿Por qué? Porque ya empiezan a bajar los frentes fríos a nuestro territorio nacional. Este año se esperaban 16 ciclones tropicales, pero a la fecha se han formado un total de 12. Es probable que se alcance el promedio estipulado, enfatiza el pronosticador de SENAOS, Mario Centeno. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus con imágenes de Jorge Murillo, les informó Janet Lagos.